... Ya ven que poco a poco vamos entrando en una vida cada vez más intensa, más íntima. Tampoco tenemos la intención de entrar en terrenos futurosos de un artista que ha vivido como nadie intensamente la música. Quizá la palabra música define más a Juan Carlos Calderón que todo el resto de apellidos de Arróñame. Para mí, él era música y él se consideraba así, música. En el cuarto disco de Juan Carlos Calderón para Luis Miguel se tituló 20 años. Fue lanzado en 1990 con temas como Entrégate, Tengo todo excepto a ti, Hoy el aire huele a ti, Más, Amante del amor. Alante del amor era una versión de un tema que ya hizo, que se llamó Nacida para amar, con el cual con Nina se presentó a Revolución. Y arregló también ese año un tema curioso. Fíjense, estamos hablando del año 1990, viendo un tema que ya los famosos Jackson 5, había dicho famoso, con Michael Jackson a la cabeza, que era Blaming on the Boogie. Y lo metió, metió ese tema, ese arreglo, lo metió también en ese disco de 20 años de Luis Miguel, pero con el título de Será que no me amas. Y si Amante del amor lo escribió para la española Nina, Entre dos amores lo escribió para otra grandísima cantante española, para Ana Belén. Lo escribió, lo metió en un disco también producido que se llamaba Mírame, en 1977. El que es un disco, ustedes recordarán, tiene también bolerazos de como, no sé por qué te quiero, de la autoría de su marido, el marido de Ana Belén, de Víctor Manuel, y que fue interpretado por Antonio Banderas. Bueno, pues en ese disco, ahí tienen ustedes Entre dos amores y en el tema del disco de 20 años de Luis Miguel, pues tienen este, Será que no me amas. Para estos dos temas emblemáticos también de esa época de Luis Miguel, tenemos dos grandísimas figuras de la música de cantar. A la voz, ni más ni menos, que Vicky García y al piano, Pepe Santos. Un aplauso para todos. Gracias. Gracias. Voy a aprovechar para comentar que este tema que vamos a hacer, Será que no me amas, que es un arreglo que Juan Carlos Calderón hizo para Luis Miguel, efectivamente. Es un tema que originalmente cantaban los Jackson Fy, los hermanos Jackson. Y nosotros hemos hecho un arreglo del arreglo. Es decir, que en este caso, Juan Carlos Calderón era compositor y también era arreglista. La labor del arreglista a veces no queda muy clara lo que hace un arreglista, pero también tiene su importancia en una canción. Es decir, que la melodía está ahí, los acordes están ahí y el arreglista es la persona que le da carácter a esos acordes y a esa melodía. Así que nosotros nos hemos atrevido a hacer un arreglo de esa canción que él ya recorre en su día. Y también, también, de fin. Por supuesto que para nosotros es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a mucho por invitarnos a participar en este homenaje a Juan Carlos Calderón, que además le admiramos los dos. Así que nada, con muchísimo respeto y con mucho cariño. Ahí va. Por cierto, en esta canción, cuando yo os diga, me vais a ayudar un poco, ¿vale? Sí, ¿no? Además de con todos los cantantes músicos que hay. Aquí tiene que haber unos coros, vamos. Un copón. Así que... A mi señal, ¿eh? No sé qué está pasando Que todo es tal vez Que tú ya no me besas Como ayer Anoche en la playa No me dejas sin amarte Algo entre nosotros No, 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 no No culpas a la noche No culpas a la playa No culpas a la lluvia Será que no me amas No culpas a la noche No culpas a la playa No culpas a la lluvia Será que no me amas No culpas a la lluvia No busques más disculpas No siento tus cariñas Ya no eres la misma Que yo amé, te veo tan distante, te siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la playa. No culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. No culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la lluvia, será que no me amas. Bueno, pues como dice esta canción Entre dos amores estamos Un poco picadilla esta canción Entre dos amores voy a la vera Uno me protege, el otro es mi guía Uno me da hogar, el otro vida Uno es amor, el otro me excita Entre dos amores voy como moja el viento Uno es el que tengo, el otro es el que siento Uno es tan suave, el otro tan fiel Uno me da paz, el otro miedo Entre dos voy en lo que siento Un amor normal, un amor veneno Un amor tranquilo, un amable deseo Si por uno vivo, por el otro muero Entre dos amores no sé lo que quiero Un amor casero, un amor bohemio El que tengo siempre, por el aventurero Un amor sensato, un amor sediento Entre dos amores no sé lo que alejo Amor de palomas, un amor de fuego Por el uno duermo, con el otro es el sueño Uno me adora, el otro es el sueño Entre dos dos voy en lo que siento Un amor normal, un amor veneno Un amor tranquilo, un amor paseo Si por uno vivo, por el otro muero En menos de un segundo Cambia como el viento Hoy me lleva al cielo Luego al infierno Y me hace bailar Al son de sus deseos Por eso yo miedo Por eso yo quiero En menos de un segundo Cambia como el viento Hoy me lleva al cielo Luego al infierno Y me hace bailar Al son de sus deseos Por eso yo miedo Por eso yo quiero En menos de un segundo En menos de un segundo En menos de un segundo Muchísimas gracias De todos los ha habido la pasión Que tenía Juan Carlos Calderón Por el jazz Y también por el blues De hecho hoy vamos a tener Una intervención Que no es cantada Sino que es musical Con un excelente saxofonista Y un pianista Que ha tenido la extraña idea De un lugar recóndito de Cantabria Como es Loreno Presentar un lugar tan fascinante Como este Y hacer que hoy Este lleno De una cosa Que tienen que estar llenas Todos los sitios Donde hay música Que es cariño Hoy se respira Aquí en este aire Un inmenso cariño Juan Carlos Calderón Y vamos a tener Justamente Esa idea De esta noche De llevarnos Las penas Con la música Precisamente En un tema Que se llama así Llévate mis penas Y quiero que le den Un fuerte aplauso A Nadir Y a Moncho Ya habéis hablado Que Nadir es chileno Y bueno Estará todavía Por ahí Por Viña del Mar ¿Qué dices Moncho? ¿Qué dices Moncho? ¡Ken! Vamos Ken y yo Ah, bien Entonces Entonces Vale Entonces Estamos pasando Estamos pasando Bien Pues me parece estupendo Me parece una lección estupenda Sí Sí porque Vamos a un punto álgido En la vida de Juan Carlos Calderón Que yo tenía ganas De comentarles Y es la relación Que ha tenido Con un lugar De Estados Unidos Especial Que se llama Los Ángeles Eres tú Se daba por vez primera En 1968 Como yo le dije En el disco De Juan Carlos Calderón En su orquesta Varios años antes Que lo hicieran Con Cedales En Eurovisión Del 73 En Luxemburgo Pues fue defendido Por Cedales Y llegó a ser El número 2 El único número 2 En toda la historia En Eurovisión Que fue Éxito en Estados Unidos Y vendiendo un millón De copias Fue grabado Por Bing Crosby Con el título De Touch the Way Y también Con Johnny Martins Que fue La versión Que más le gustaba Personalmente A Juan Carlos Calderón Y que fue Emitida por Televisión Española Pero Desde que En 1981 Juan Carlos Calderón Conoce Al trompetista Norteamericano Heba Y grabó con él En un EP Titulado Fandango Fíjense que estoy hablando De la época De los Bee Gees Y de la época De Simóe Garfunke Pues Los Ángeles Supuso para nuestro Insigne Músico Santanderino Una referencia Musical ineludible Su familia Su familia Que nos honra Esta noche Con su presencia En especial Su esposa Toki Y su hija Paloma Hay un aplauso Para ellos Aplausos Que su familia También Tuvo que hacer Las malezas Con nuestro Insigne Juan Carlos Y en 1981 Se fueron Los Ángeles Resistieron No sé por qué Solo 6 meses Resistéis allí Y os vinisteis a Madrid Lo volvisteis a intentar En 1983 Con un poquito más Pero al final Pues afortunadamente Para los españoles Decidieron que Era ser España Y Allí En Los Ángeles Donde Juan Carlos Calderón Iba siempre a Los Ángeles A grabar Y se venía a Santander Como él decía A pasear De aquella época Maravillosa Mostramos este tema Llamado Touch the Wind En la voz De nuestro Músico Kruner Irlandés Ken Paul Muchísimas gracias Yo soy el Novato aquí Hoy Pero mira Cuando Moncho Me decía que iba a hacer Este oiraje Quería buscar una manera Una manera De estar Aquí esta noche Entonces Encontré Esa canción De mi amigo Carlos Calderón En internet Con Johnny Mappes Que me encantó Y Pues eso Lo voy a Intentar Cantar Para vosotros Hoy Quiero decir Gracias a todos Por venir Y especialmente A todos mis amigos Que ¡Vamos! Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.